Rodrigo Riquelme es un futbolista español que actualmente juega como centrocampista ofensivo en el Atlético de Madrid. Nació el 17 de mayo de 2000 en Motril, España. Riquelme comenzó su carrera en las categorías inferiores del Granada CF y rápidamente llamó la atención de los ojeadores del Atlético de Madrid, que lo ficharon en 2018. Pasó la mayor parte de su primera temporada en el club jugando en el equipo juvenil, pero debutó en primer equipo en enero de 2020 en un partido de Copa del Rey ante la cultural leonesa. Desde entonces, Riquelme ha sido un fijo en la plantilla del Atlético de Madrid, especialmente durante la temporada 2020-21 cuando el equipo ganó el título de la Liga. También jugó para la selección española Sub-19 en el 2019. Riquelme es considerado un jugador con gran potencial y ha sido elogiado por su capacidad técnica, velocidad y creatividad en el campo. Es visto como uno de los mejores talentos de la próxima generación del fútbol español y muchos esperan que tenga una carrera exitosa en el futuro.